Buenos días, bueno hoy vamos a hacer un arroz al horno. Mirad aquí los ingredientes que tenemos, un poquito de aceite de oliva, uno de estos de carne porque no tengo caldo, entonces habrá que echarle de esto, esto es de verdura, un poquillo de fondo de verdura, colorante, pimentón dulce, dos cabezas de ajo enteras, dos o tres patatas, depende de lo que os guste, esto es para dos o tres personas, un par de chorizos, morcilla, tomate y la carne, un pedazo de carne con panceta con el hueso, la vamos a cortar por el medio, ahí, así, y ahora vamos a cortarlas en trocicos y lo vamos a ir ya sufriendo, haciendo los huesos pequeños. Bueno, vale. Bueno, vamos cortando las costillitas en trocicos, para que luego se reparta por todos los huesos. Aquí vamos a cortar también los traquitos. Bueno, las costillas le vamos a dar una vuelquecita, la vamos a sofrir, quitar un poquito de sal de momento, luego le vamos a sofrir, un poquito de pimienta también, y luego le vamos. Bueno, primero, como esto es lo que más se tarda, vamos a sofrirlo un poquito, poniendo la panceta. Ya lo que es lo que es la panceta. Como lo he cortado, lo he separado, las costillas, que tardan más, pues las he echado antes, ahora ya echamos el resto, y a dejarlo que esté sofrirando. Bueno, pues tomamos aquí un par de chorizos que tenía por ahí, con unos chorizos un poquillo picantes, No quitan mucho, no se nota casi, pero dan un buen saborcito. Y esto lo voy a echar aquí, lo voy a marcar y lo voy a sacar. Luego lo vamos a meter al final. Vamos a meterlo para que deje aquí el saborcito. Y ahora lo sacamos. Y la mojilla también. Vamos a ir editándolas. Solo que dejen un poco el saborsejo aquí dentro. Y luego la sacamos. Y la echamos al final para que no se nos rompan ni nada. Mientras tanto, ahora dejamos las patatas porque es casi no muy... No es tan difícil. Este está bonito. Hasta la vamos a estar luego más tarde. La vamos dejando preparada. Bueno, ahora como hemos necesitado, hemos hecho los ejercicios. Las dejamos el saborcito y lo sacamos la mojilla. Para que no se espisque. Y luego ponemos la mojilla igualmente. Esta es una mojilla que tenía yo aquí congelada, eh. Voy a instalarle un poquito de calentor y que suelten ahí un poquito el saborcejo. Ya sacamos. Y las metemos en las mojillas casi al final para que no se nos rompan. Bueno, y ahora ya le vamos a meter las cabecitas de ajo por ahí y ya empiecen a toscarse. Y ahora le vamos a meter también un poquito de... Se me tiene un poquito de laurel. No mucho tampoco. Vamos a dejar un ratico más que siga trabajando ahí. Se cocine todo bien. Despacito. Bueno, ahora echamos el laurel un poquito. Seguimos dándole vuelta aquí. Normalmente, si hubiera un caldo de pollo aquí o algo, pues le estaría para el pollo o del cocido del día antes. Se lo como lo tengo, pues es el momento de echar un poquito de agua. Y ya la haré yo luego la calzica. Ahí. Bueno, le echamos una calzica que se vaya... Siga trabajando ahí. Como se la va comiendo, luego le vamos echando un poquito más. Bueno, le habíamos echado una calzica de agua y ya casi se lo ha comido todo. Le voy a echar aquí un poquito de cebollino. Me gusta. Vamos a volver. Aunque no lo lleva. El arrolón no lo lleva. Pero yo se lo pongo. Siempre da un buen trocésico. Bueno, y ahora ya tenemos aquí cebollino. Ahora vamos a echarle pimentón de la vera. Dulce. A ver si lo abrimos. Quelque. Un poco a poco. Siempre sin pasar. Siempre tiempo luego para hacerle un poquito. Como vemos, damos una golpecita. Se mete todo bien con la carne, con esto. Pero sin que se nos queme. Si se nos queme, normal. Tenemos aquí los albañiles que están dando golpes por aquí toda la mañana, están dando por el culo. Bueno, ya lo hemos echado hecho. Ahora vamos a echar el caldo. Yo lo voy a echar como esa agua que le eché, ya se la comió. Ahora voy a echar tres casitas de agua de caldo. Vamos a echar tres tazas de agua y una de arroz. El arroz lo vamos a echar después. Vamos a dejarle ahora echarle un poquito más. No está bien más. Le vamos a dejar un ratico de que cocine. Y después le echamos una taza de esto. Ahora esperamos como unos diez minutos que reduzca un poco el agua y luego le echamos ya el resto. Bueno, al momento echamos un poquito de colo de verdura. Un poquito. Esto es de carne. No llega a un dado, ¿vale? La mitad de un dado, más o menos. Un poquito más de la mitad. Eso depende. Luego se le echa a pasar lo menos. Ahí. Y vamos a echar también el colorante. Bueno, pues vale. Ya tenemos colorante echado. Ahora solo dejarle cocinar. Cuando empiece a cocinar, vamos a hacer unos diez minutos. Y después ya metemos las patatas, el arroz, bueno, el resto. Bueno, como habéis visto, lo he cambiado de sartén porque era un poco pequeña. Le he puesto aquí una paellera. Solo lo he cambiado de sartén. Vamos a probarlo ya como está. La mezcla está descula. Ahora vamos a empezar a meterle. Corto las patatas hasta el lavar. Metemos las pataticas. Por ahí. vamos a echar el arroz vamos a echar un poco más tengo hambre un atadito que no me puedo decir la vamos a echar así vamos a echar la rola vamos a desparcirlo por aquí un poquito vamos a repartirlo bien para que luego salga bien presentadas las costillas más o menos las ponemos así un poco decentes para que salga luego bonito todas las patáticas por aquí para que se haya bien puesto bien colchado así más o menos no sé si es posible que estén en el tarraje ahí bien bueno ya la vamos a repartir por todo y vamos a echarlo simplemente echando la rola suelicico otro por aquí otro por aquí otro por aquí y por aquí un poco estábado derecho ahora ponemos el tomotico un poco repartido así que es una cosa bonita una aquí y otra vamos a poner en medio un telor eso y las morcillas vamos a poner a ver como las ponemos una por ahí una por aquí y otra por ahí que se meta bien para abajo y señores ahora va a ser hora de meterlo ya al horno vamos a probarlo de nuevo a ver como está el sabor y ya al horno corta bueno y ahora los garbanzos he comprado estos ya que están hechos por eso lo he hecho al final normalmente se despegaría al principio pero como son ya que están hechos es solo echarlos por el tipo un poquito si no luego se rompen mucho lo he hecho bastante garbando que a mí me gustan mucho los garbanzos pero unos pocos menos también había llegado pero a mí me gusta más me encanta bueno y ahora ya al horno a 200 grados lo he puesto por arriba y por abajo calor y a esperar a que se lo chupe el agua más o menos 20 minutos el horno tiene que estar un poco más hecho o no como la peña un poquito más hecho tiene que estar para que esté bueno bueno señores bueno aquí está el arroz al horno veis como ha quedado con bastante garbanzos demasiado hecha pero a mí que me gusta bueno espero que les haya gustado buen apetito y el que quiera que lo haga en su casa adiós hasta la próxima tema